¡Caray, caray! Bienvenidos a un nuevo video por el canal, bienvenidos a un nuevo TBR y quería pedirles perdón por tardar tanto en tu vida, por ser orgulloso pero tuve unas semanas muy complicadas con la Freya del Libro y otros eventos que tuve que asistir con el trabajo, así que... pero prometo que la semana que viene va a haber una semana entera de videos dedicadas a la Freya del Libro este fin de semana voy a ir, que es el fin de semana de los booktubers, viernes, sábado y domingo va a haber encuentros de booktubers y bloggers y esas cosas, va a haber también escritores internacionales filmando libros así que... vos deseas todo el material que pueda de eso no sé cuándo se está subiendo este video, si hoy o mañana, lunes o martes hoy es lunes, 2 de mayo, así que... cuando se suba, se suba yo... trataré de... de a partir de semana que viene otra, hacer videos lunes y miércoles, como siempre aunque... no sé... pero bueno... voy a empezar con los libros que ya voy a leer voy a empezar con los libros que ya estoy leyendo estoy ya a empezar a leer El lado oscuro de Sally Grimm que un buen día que iba a ser, este... la verdad que por ahora viene bien este sobre magos negros y magos blancos rojos negros, rojos blancos y un chico que es... mestizo que es medio blanco medio negro y no sabe para qué lado ir de eso se trata un poco y por ahora viene bien ya leí 150 páginas y viene... viene bien estoy... gracias por saber a ver cómo sigue esto y observé después también empecé a leer Shatter Me otro gran libro de la comunidad de YouTube muy hablado esta chica que parece que... tiene un poder que... los que la tocan o lo que ella toca pueden morir fácilmente tiene especie de toque mortal por el otro y... hay una organización que es la que la reclutó para lo que la quiere utilizar para algo y... la estuvo encerrada un montón de tiempo hasta que finalmente se decidió a utilizarlo otro libro que voy a leer es The Wall of Ascension en la segunda parte de la trilogía Mistborn de Brandon Sanderson la verdad que el primero tenía unas cuantas páginas pero la verdad valió la pena la verdad que... ya voy a hablarles más en el rap up pero... ansioso por leer esta segunda parte y hablando de segunda parte también voy a leer ahora la segunda parte de la trilogía escrita por Javier Rojas y Manu Carvajo que van a estar este fin de semana firmando libros así que vayan así que... ansioso por saber cómo sigue esta historia ya les voy a contar más del primero en el rap up como digo ahora vamos con unas... quintas partes Thor Vecino la quinta parte de Dream House no puedo decir ni más nada y después por supuesto cazadores sombras ángel... no... príncipe mecánico y... ciudad de ángeles de armas perdidas estas van a ser mis próximas lecturas de cazadores sombras tampoco me estoy acercando al final veremos cómo termina todo y por último un libro que espero conseguir este fin de semana es... Witches 3 acá tengo Witches 2 que va a haber reseña va a haber reseña va reseña en el rap pero cuando lea Witches 3 va a haber reseña de la trilogía de Witches 3 aunque todavía estoy seguro creo que con Witches 3 termina pero... no sé le digo este sábado va a estar Tiffany firmando ejemplares a las... creo que a las 5 en el exam de Grupo Planeta así que yo voy a tratar de estar ahí para que me firme el tercero que tengo que comprarme y por último si me alcanza el tiempo voy a leer voy a leer refugio lo ven la segunda parte de INCADE que ya leí la primera parte del mes pasado así que... veremos que está bueno esas son las... lecturas de... de... de mayo como dije el miércoles o jueves habrá Wrap Up la semana que viene va a vernos videos especiales de la Feria del Libro y... quizás esta semana el lunes se me va a complicar seguramente habrá vivir el 17 y el 19 pero bueno eso fue todo nos vemos en el próximo video bye